Vengo a agradecer, vengo a compartir, vengo a hacer memoria de los que vi partir. Quiero que aceptes nuestra invitación. Acompañar la vida, poniendo el corazón, lo que hace bien, lo que nos sostiene, es darle un abrazo a la vida como viene. Quince años atrás, Dios lavaba los pies, con tanta sencillez, todo empezó a cambiar. Quince años después, vengo a celebrar, la familia grande, es una realidad. Lo que hace bien, lo que nos sostiene, es darle un abrazo a la vida como viene. Lo que hace bien, lo que nos sostiene, es darle un abrazo a la vida como viene.